Magallanes y Caribes y Lara contra Tigres, semifinales de la LVBP, las vamos a repasar aquí en Tiempo Extra. Yo soy Kevin Mora, recuerda suscribirte al canal, déjanos tu like, síganos en las redes sociales como arrobaTiempoExtraRD y hoy seguimos trayendo refuerzos de lujo aquí a Tiempo Extra y me traigo a Robert Pérez para que sea nuestro cuarto bate y analistas de estas semifinales de la LVBP. ¿Cómo estás Robert? Darte la bienvenida, un gusto compartir contigo aquí en Tiempo Extra. Hola Kevin, muy bien, gracias por la invitación. La verdad es un verdadero placer estar aquí en Tiempo Extra contigo y bueno, vamos a darle. Así es, rapidito vamos a arrancar con estas semifinales y repasar los equipos. Vámonos con la división o conferencia o la zona que fue más fuerte y de donde sale, para mí el favorito, ya tú me vas a corregir sí o no, el Lara, que se va a medir a los Tigres de Aragua, ¿es muy superior Lara a los Tigres? Oye, a simple vista es que sí, porque Cardenal Lara es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien desde hace bastante tiempo, con una base sólida de peloteros, con buena importación de peloteros también, y bueno, se ven demasiado solventes, a diferencia de los Tigres, que fueron el único equipo que clasificó con récord negativo, más que todo por los errores de los rivales de esa división, que eran los Leones del Caracas y los Tigurones de la Guaira, que también tuvieron temporadas para el olvido. Entonces, el equipo más sólido del campeonato, de la ronda regular, fue los Cardenales de Lara, y les toca enfrentarse a los Tigres de Aragua, y Cardenales Luce como favorito. La ronda de refuerzos, se armaron un poquito cada equipo, y por ahí vi que los Tigres de Aragua también firmaron a Wirthin, Obispo y Junior Lake, refuerzo a las Estrellas Orientales, no lo tengo de forma clara, de todas maneras lo fuimos por ahí, serían dos buenas incorporaciones. ¿Qué pueden hacer los Tigres, Robert? ¿En qué se deben basar los Tigres para poder voltear una serie que, como tú dices, es difícil, porque los Tigres clasificaron porque los otros dos eran muy malos? Bueno, está difícil, porque Cardenales tiene un sólido picheo, con Raúl Rivero, Néstor Molina, Logan Darnel, y los Tigres van a tener que fajarse, van a tener que enfocarse en los detalles, no cometer errores, tener que atacar temprano a los lanzadores, a ver si pueden buscar ventaja por ahí. Como ya lo mencionaste, una incorporación importante de Junior Lake que puede ayudar mucho a la ofensiva. Pero cabe destacar que la ofensiva del Cardenales también está blindada, con peloteros como Carlos Rivero, que es un matatán de esta liga, que ya es candidato al MVP. Y bueno, Robert, ahora hablar de la otra serie, Caribes, y los navegantes del Magallanes, luce pareja, yo creo que es una serie pareja, el line-up de Caribes al principio, todo el mundo decía que iba a pasarle por encima a Caracas, a La Guaira, a Tigres, y al final no fue así. Sí, bueno, Caribes también es el favorito, pero esta serie está mucho más pareja, ya que Magallanes tiene un buen picheo, sobre todo con Eric Leal, que es candidato al pitcher del año, un joven que, wow, impresionó, más de 16 y ni consecutivos sin permitir carrera, una racha extraordinaria, y bueno, es candidato al pitcher del año, como ya te dije, además de que está acompañado de buenos relevistas, pero la alineación de Caribes, estamos hablando de que es una alineación que tuvo a más de 7 peloteros, con promedio de sobre 300, William Sastudillo, Rafael Valita Ortega, además que pidieron de refuerzo nada más y nada menos que a Lee Castillo, que bueno, campeón bate de la liga con 430 de averaje, el más alto en toda la historia. Entonces, para Magallanes va a ser muy difícil. Sí, interesante eso que comentas de los Caribes de Anzuategui, ¿crees que el punto débil entonces ha sido su picheo, Robert, de los Caribes, lo que debe mejorar? Sí, pero tampoco te dejes engañar, porque también tienen un par de brazos buenos, y sobre todo el relevo también es muy bueno, con lanzadores con experiencia, también tienen a Wilfredo Ledesma, por ejemplo, un lanzador experimentado, tienen a Pedro Rodríguez también, o sea, es un equipo que se ha conformado bien en cada línea, ¿verdad? En cada aspecto de su equipo, en la defensa también es muy bueno, tienen a un general, como es Newman Romero, y es un equipo bastante sólido, más allá de que Magallanes también se vea parejo, pero yo creo que Magallanes debió haber optado por pedir un lanzador, en vez de agarrar a Dan Rivasquez, que también la mató, tuvo 414 de promedio, pero para enfrentar a Caribes, creo que debieron haber optado por un lanzador. En esta serie, entonces, ¿tú crees que Magallanes, por esa falta de picheo, podría terminar cayendo eliminado? No es que sea falta de picheo, sino que la ofensiva de Caribes luce demasiado fuerte, entonces te diría que Caribes también es favorito por este lado, y bueno, Caribes al igual que Cardenales son equipos que han sido los mejores equipos de la década, están un nivel por encima de los demás, y bueno, creo que no hay dudas sobre eso. Ya para cerrar, Robert, una pregunta general, ¿cómo viste el nivel de la liga este año? Una liga que el año pasado fue bastante golpeada, y el nivel decayó bastante, este año vinieron un poco más de peloteros, se recuperó un poco, ¿cómo viste tú el nivel de la LRP 2020-2020? Bueno, yo lo vi bien, yo estoy conforme, creo que hubo un nivel considerable, el año pasado fue un éxito, la liga considerando todos los golpes que sufrió, todas las limitaciones, creo que fue un éxito, pero este año ya con la participación de varios nombres, varios grandes ligas como Ildemar Vargas, Cafecito Martínez, José Rondón que fue bonito en el Caracas y tuvo una gran temporada, todos esos grandes ligas le dieron ese toque de lujo, por decirlo de alguna manera, a la liga, y eso fue un aspecto positivo. Lo que sí me llama mucho la atención es que el picheo fue una cosa horrible, de verdad. Empezando por los leones del Caracas, águilas de Zulia, tiburones de la Guaira, la verdad es que el picheo decepcionó, y eso es algo que no es apto para una liga profesional. Entonces, por ese lado no estoy satisfecho, pero en general creo que se hizo un gran trabajo, sobre todo con la situación del COVID, creo que se manejó muy bien, a pesar de que hubo varios brotes, creo que lo manejaron bastante bien, que los jugadores pusieron de su parte, y creo que hay balance positivo. Sí, sí, fue un reto. Robert, bueno, ya agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, déjanos tus redes sociales, Robert, donde te puede buscar la gente, donde te pueden encontrar, y para que te comprometas también en tus redes sociales, nos lances ahí a ver cuáles son tus pronósticos, a ver cómo te vas en estas semifinales. Bueno, ya te dije, Cardenales y Caribes para mí es la final, mis redes sociales son en Twitter, arroba roberteperez17. En Instagram es un marco todo personal, así que bueno, pero también si quieren nos pueden seguir en TheSportsCrew, que es arroba TheSportsCrew en Twitter, que también estamos ahí con noticias deportivas y toda la cosa, bueno. Sí, se las voy a dejar aquí abajo. Bueno, mi pronóstico, Caribe y Cardenales. Bueno, yo me voy contigo, si no va mal, no voy a poner ni un solo tiquecito para leer, pues no puede ir mal, así que ya saben, suscríbanse al canal, déjenos su like, síganos como arroba tiempo XRD, voy a dejar aquí abajo las redes de Robert, nos encontramos en una nueva oportunidad, aquí en Tiempo Extra. ¡Suscríbete al canal!